Buen día, 9 Olin, público de Maseo Alquintos. Por estos días, hemos hablado aquí en Maseo Alquintos acerca del conflicto palestino-israelí en el Medio Oriente. Al respecto, algunos comentarios nos han llegado. Hoy, quiero compartirles uno en particular, en el que nos preguntan sincera y respetuosamente lo siguiente. No entiendo algo. ¿Quién es Aniceto Crisanto? Va, a tal pregunta respondo. Aniceto Crisanto fue un hombre común y corriente de aquí de Santa Clara, Huitziltepec, en la Mixteca poblana. Murió el 28 de octubre del 2002, es decir, que pronto se cumplirán 21 años de su fallecimiento. Él, Don Cheto, le decían, conocía el mexicano, es decir, hablaba la lengua náhuatl. Su madre, Modesta Rodríguez, fue tlachiquera. Se iba a vender su pulque al vecino pueblo de Santa Cruz, donde, en ese entonces, hace un siglo, todos se hablaban en mexicano. Su padre, Leonardo Crisanto, tenía un ganado, un par de toros y algunos chivos, del cual se encargaban de cuidar, de llevarlos a pastar, el niño Aniceto y sus hermanos. Ya de joven, se hizo músico, tocaba el contrabajo. Se casó y un tiempo se fue de emigrante a Estados Unidos. Regresó y se fue a buscar la vida y trabajo a la ciudad de Puebla. Ahí, en el mercado La Victoria, chambeó de trabajador con varios comerciantes. Finalmente, uno de los clientes le vendió un puesto de pollos, una pollería. Así fue como Aniceto Crisanto se hizo de su propio negocio. Le fue bien. Se compró un terreno allá en Puebla. Empezó a construir su casa y luego se llevó a su familia a vivir allí. Con su esposa, Ubalda Ramírez, tuvo nueve descendientes, ocho hijas y un hijo, siendo el único hijo varón el de mero en medio. Fue el machito el último que nació aquí en el pueblo. Las otras cuatro hijas ya nacieron en la ciudad. Al niño lo bautizaron y le pusieron un nombre judío que empezaba con la letra J. Así, el niño J creció en la ciudad de Puebla. Pero casi cada fin de semana su padre lo traía al pueblo. Venía a ver su casa, sus plantas, su familia. Durante cada viaje de Puebla al pueblo y de regreso, Don Cheto platicaba con su hijo. Le contaba historias. Le contaba que al morir no todo acaba, sino que empezaba un viaje en el que tenía que pasar varias pruebas. La primera de ellas era atravesar un ancho río con mucha corriente y que para lograrlo era necesaria la ayuda de un perro. Le contaba que él era devoto del sagrado corazón de Jesús, porque su corazón del tal Jesús era en realidad el sol, nuestro verdadero padre, decía. Le contaba acerca de los nahuales, de su poder de transformación. En fin, que mucho platicaban padre e hijo, eran amigos. Pero el niño J creció y, siendo adolescente, se dio cuenta de que le gustaban los hombres. Trató de ocultarlo, de ocultárselo a su padre, a su familia. Siendo ya un joven universitario, un día su padre habló seriamente con él. El joven J no lo negó. Aceptó ante su padre, abiertamente, su homosexualidad. La relación padre-hijo terminó. Dejaron de ser amigos. Se dejaron de hablar. Poco después, el joven J se despilló de su padre. Ambos lloraron. Se dieron un último abrazo. En su andar por el mundo, muchos hombres y países conoció el hijo de Aniceto Crisando. En el año 2000, entró al Estado de Israel y salió de Palestina. ¡Ah! Si ustedes leyeran sus memorias, muchas cosas dejó por escrito. Escribió, por ejemplo, que un día entró a un local a comerse un falafel en la antigua ciudad de Jericho, con sus dos acompañantes palestinos. En la mesa de la esquina del local se encontraba un grupo de chavos, de alrededor de unos 15 años, que se lo quedaban viendo y algo se decían y se reían. ¿Qué dicen? Le preguntó a uno de sus acompañantes. Se preguntan de dónde eres, respondió, para luego llamar a los chavos a acercarse. Y ahí estuvieron un largo rato, platicando, preguntando con los acompañantes, haciéndola de traductores. Del árabe al inglés, del árabe al alemán y viceversa. Escribió acerca de las noches que pasó en el desierto, platicando, reflexionando, aprendiendo, frente a una fogata, con sus acompañantes palestinos, musulmanes. Escribió acerca de un atardecer, cuando bajo una planta de granada, sobre una colina, en una pequeña localidad de Cisjordania, escuchó las voces que salían por el altavoz de la mezquita, al tiempo que toda la familia que lo hospedaba se postraba en el piso para ponerse a orar. Escribió acerca del control militar, retenes, puestos de control, cercos, bases, redadas, ataques de Israel sobre tierra palestina. Escribió sobre las manos deformes, destrozadas, de un hombre joven quien, siendo un niño, fue secuestrado por el ejército israelí por tirar piedras a los invasores, en lo que se conoció como la primera intifada. Escribió cómo al tomar su vuelo de regreso a Alemania, en el aeropuerto de Tel Aviv, fue retenido por militares israelíes, revisados él y sus pertenencias minuciosamente. Escribió que ya de regreso en Berlín, tan solo unos días después de regresar de Palestina, vio en la televisión, en las noticias, las imágenes de los disturbios en la explanada de las mezquitas, y con ello, el inicio de lo que sería la segunda intifada. Escribió que Palestina le mostró, le reveló otro lado del mundo, otro lado de la historia, de la vida, y que la conmoción que le provocó fue tal que en lugar de quedarse a vivir en alguna ciudad europea, optó por irse, mejor dicho, venirse, a vivir al lugar donde había nacido este pueblo, para entender su propia historia y origen. Bueno, ya de regreso en su pueblo, en enero del 2001, el hijo del difunto Aniceto Crisanto buscó a los viejos, hombres y mujeres, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, que contaban historias, mitos, leyendas, y que todavía conocían, hablaban la lengua náhuatl. Un día, él se fue a la ciudad de Puebla, a la casa de su padre, a buscar a una de sus hermanas para que le enseñara a usar cierto programa de computadora. Estaba parado frente al saguán de la entrada, esperando que le abrieran. Cuando la ventana del coche ahí enfrente, estacionado, se bajó. De ahí dentro salió la voz de su padre, Aniceto Crisanto, que le dijo, ya me enteré que andas en el pueblo buscando gente que habla el mexicano. Serio, como a la defensiva, su hijo le respondió, sí, y qué. A lo que don Aniceto le preguntó, ¿y para qué buscas si yo hablo el mexicano? Su hijo sonrió, y apurado se dirigió al coche, del lado del copiloto, y se subió. En ese momento, la barrera que se había levantado entre ellos por una década, se derrumbó. Hablaron, padre e hijo, amenamente, por un par de horas. Volvieron a sonreír, a ser amigos, a contarse historias. A partir de entonces, don Aniceto visitó a su hijo, aquí en el pueblo, en su casa, de manera frecuente. Se sentaban bajo la sombra de una gran planta de granada a platicar durante horas. Luego, don Aniceto se enfermó, se puso mal. Después de meses de agonía, murió. Lo velaron aquí en su casa, lo enterraron aquí en el pueblo. Ese fue Aniceto Crisanto. En junio del 2001, su hijo envió cartas al arzobispado de Puebla y a la parroquia local de Santa Clara, renunciando a su bautizo, a su primera comunión y a su confirmación. Y además, ante la traición que el Estado mexicano hizo entonces a los pueblos indígenas, quemó todos los documentos que lo amparaban como ciudadano mexicano. Acta de nacimiento, pasaporte, cartilla militar, credencial para votar y otros. Y de esas cenizas nací yo, el maestro Filo, un indocumentado, un maestro de pueblo. De cualquier manera, regresando al conflicto entre Palestina e Israel, hace poco, alguien hizo, se hizo, y nos hizo, una pregunta que nos parece fundamental para entender a cabalidad lo que pasa hoy en la Palestina ocupada. ¿Es el actual Estado de Israel el representante legítimo del pueblo de Israel del que habla la Biblia? Como ya dije, yo no soy experto sobre el tema, pero algo he leído. He leído las memorias del hijo de Aniceto Crisando y otros textos. Además, he visto y oído documentales, reportajes, noticias. Entonces, como maestro de esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata y como Masehuali, es decir, como indígena náhuatl que soy, mi respuesta es amo, o sea, no, nel, de ninguna manera. Y para sustentarlo, expongo cinco hechos. Uno, el actual Estado de Israel es una invención, una creación de la Anglosajonia, primero de la Gran Bretaña, luego de Estados Unidos, para ejercer su control en la región. La idea surge a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX empieza la migración de judíos europeos a Palestina. Al término del mandato británico otorgado por la ONU sobre Palestina, se declara la independencia de Israel, con lo que empieza una serie de guerras contra los países árabes de la región. Dos, hace unos tres mil años, antes de que los judíos bíblicos llegaran a invadir las tierras que hoy llamamos Palestina y fundaran la ciudad de Jerusalén, ya otros pueblos más antiguos las habitaban. Para justificar el despojo, los judíos bíblicos salieron con el cuento de que su Dios les otorgaba a ellos esas tierras y que eran el pueblo elegido. Tres, la Biblia no es un libro histórico, sino teológico. El Antiguo Testamento contiene los mitos, historias y leyendas de los antiguos judíos. El Nuevo Testamento de la propagación del cristianismo por el Imperio Romano. Cuatro, a lo largo de su milenaria historia, Palestina ha sido ocupada y habitada por muchos y diversos pueblos, reinos e imperios con diferentes lenguas, religiones y sistemas políticos. Después de la caída del Imperio Romano, a Palestina llegaron los árabes de religión musulmana. Después de los califatos, llega el sultanato por parte del Imperio Otomano. El desenlace de la Primera Guerra Mundial da por terminado el Imperio Otomano y la región pasó entonces bajo control británico. Y cinco, los actuales ciudadanos israelíes no son descendientes de los antiguos judíos bíblicos. Los judíos del actual Estado de Israel son migrantes de diferentes partes del mundo, en su mayoría de Europa Oriental, que han llegado a ocupar y colonizar tierras palestinas por la fuerza de las armas. son descendientes de pueblos que en algún momento de su historia se cambiaron de religión, es decir, se convirtieron al judaísmo. De hecho, en la propia Jerusalén hay, al día de hoy, comunidades de judíos ultraortodoxos que están en contra de la ocupación y de la existencia misma del Estado de Israel. Afirman que ellos han vivido al lado de los árabes musulmanes por generaciones sin mayores problemas, por lo que apoyan la causa palestina. Y, bueno, finalmente, déjenles cuento que en los comentarios que nos llegan a Maseo Alquintos no sólo hay preguntas y reflexiones, sino también amenazas. Como en el Facebook, un tal Easy Wolf, WOLFF, quien aparece en su foto de perfil una bandera de Israel, nos dice que si no condenamos a Hamas y expresamos nuestro apoyo incondicional al Estado de Israel, entonces no somos seres humanos, sino animales que merecen ser ajusticiados, es decir, asesinados. En respuesta, diré que, desde aquí, condenamos al Estado terrorista y genocida de Israel, el que por 75 años ha mantenido ocupado, sojuzgado y colonizado al pueblo palestino, y que dicha situación de injusticia es lo que ha hecho posible el surgimiento de milicias como Hamas, la yihad islámica y otras. y que, como dice el dicho, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante. Termino citando a Mahatma Gandhi, quien en 1938, cuando, con la complacencia del Imperio Británico, decenas de miles de judíos europeos se migraban a Palestina, expresó sobre el asunto. Palestina pertenece a los árabes, de la misma manera que Inglaterra pertenece a los ingleses, o Francia a los franceses. Lo que está sucediendo en Palestina en la actualidad no puede ser justificado por ningún código moral de conducta. Si ellos, los judíos, tienen que considerar a la Palestina geográfica como su hogar nacional, es incorrecto que entren al país bajo la sombra de los fusiles británicos. Según los cánones aceptados de lo que es justo o injusto, no se puede decir nada contra la resistencia árabe frente a desventajas abrumadoras. Mientras tanto, sigan viendo, sigan viendo. Sigan viendo.